hola hola chicos cómo están nuevamente con otro tutorial en esta ocasión vamos a ver este elemento que estamos viendo en la imagen es un elemento orgánico y lo vamos a crear a partir del plugin boronoi que ya vimos ya habíamos visto en tutoriales anteriores la guía completa de este plugin que nos va a permitir crear este tipo de formas orgánicas y recordemos que la arquitectura orgánica no se basa tanto en líneas lineales sino se basa en líneas onduladas y arcos para que puedan integrarse y ser parte de la naturaleza misma bueno pues vamos a iniciar y para esto vamos a crear un rectángulo y le vamos a dar de medidas a darle 50 por 10 y vamos a crearle unas líneas bueno pues ya lo tengo de esta manera y ahora me voy a este icono de aquí y si quieren ahondar más en este en esta extensión yo les invito a ver el vídeo de la guía completa del plugin de este de boronoi que estamos viendo para que puedan ver cada una de estas funciones que esta extensión nos ofrece yo ahorita lo voy a utilizar conforme me vaya mandando el modelado que estoy haciendo bueno entonces me voy a este icono de aquí para crear unas especies de elipses o curvas cónicas como lo pueden ver en esta figurita estas curvas se van a adaptar a cada una de las geometrías triangulares que tengo aquí y si yo me voy tecleo control tabular me aparece este cuadro de configuraciones en el cual yo le voy a poder ingresar ciertos parámetros para poder modificar esta curva o esta elipse conforme a lo que yo pretendo pretendo modelar el primer parámetro me está diciendo que puedo crear un offset en cada una de las aristas y qué tanta distancia le quiero dar a estos offset yo le voy a poner un valor de 300 el número de puntos simplemente me está indicando que tan suavizado quiero la curva la curva cónica o el elipse que voy a crear y el tercer parámetro a decir qué tan cuadrada quiero o adaptada a esta forma al momento de realizar esta curva cónica entre más sea el valor que yo le dé más adaptada a esta forma me va a ser o más cuadrada la curva me la va a hacer yo le voy a dar simplemente un valor de 2 le voy a dar a aceptar y voy a comenzar a crear cada una de mis curvas conforme a los parámetros que yo le di o yo le ingresé y se dan cuenta ya menos está creando en cada uno de las geometrías triangulares y ya lo tengo de esta forma ahora vamos a borrar cada una de las aristas y también vamos a borrar las caras y ya tenemos esta forma que están viendo ahora lo que vamos a hacer vamos a seleccionar la toma vamos a crear el grupo lo voy a la voy a rotar 90 grados y voy a llamar al plugin de truven ya lo hemos ocupado en otros vídeos bueno ahora voy a cubrir esta figura con la extensión si yo selecciono y le doy clic a la extensión me está mostrando esta parte o me está seleccionando esta arista pero no es la que quiero curviar entonces si no es el eje pues el plugin me está mandando un eje que no quiero que no quiero curviar del elemento yo lo que voy a hacer para esto me voy a nuevamente le doy clic aquí voy a seleccionar el elemento le voy a dar doble clic y me voy a ir a una de las aristas y con clic derecho voy a ponerle en situar y voy a mover mi eje a este punto y que el eje rojo me quede sobre esta arista de acá que es la arista en la que quiero que se curve mi elemento entonces le doy clic le doy doble clic y ya si se dan cuenta ya me mandó la arista hacia ese eje que yo quiero curviar y ahora si yo selecciono nuevamente mi elemento y le doy clic al icono ya me va a mandar la selección de la arista que va a curviar y ahora lo que vamos a hacer vámonos a este punto le voy a dar clic y voy a curviarla 180 grados le doy doble clic y espero a que me lo genere y listo ya lo tengo ahora nada más lo voy a lo voy a rotar nuevamente ok pues ahora lo que voy a hacer es crear una línea de este punto a este punto y voy a crear un offset con la equidistancia vamos a darle así y voy a borrar este punto y este punto para que me cree me quede lista este arco y ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar una nueva extensión que es la de herramientas de extrusión y después en otro video vamos a ver la guía completa de este plugin para que podamos ver cada una de las funciones que nos ofrece esta extensión pero ahorita por efectos del video y del modelado voy a utilizar esta opción que tengo aquí voy a seleccionar me voy aquí donde dice barrio de curvas por vector y que me va a realizar me va a crear un barrido o una extrusión de esta arista a lo largo de todo este elemento como lo pueden ver ok pues ya lo tengo de este modo ahora lo que voy a hacer voy a invertir en la cara a esta cubierta voy a explotarla voy a invertir caras y otra vez la voy a seleccionar y la voy a crear en un grupo perfecto ya lo tengo así ya tengo esta forma ahora voy a desaparecer esta cubierta para trabajar en esta que tengo aquí ok ahora vamos a utilizar otro plugin pero el modelado el modelado de hecho lo podría dejar así para utilizar esta cubierta como una especie como de espejo o de vidrio y la cubierta orgánica que ya había ocultado simplemente darle un poco de de espesor pero bueno yo lo que quiero ahorita es mostrar otro plugin que es este de aquí se llama Quad Face y este plugin nos va a servir para poder segmentar los elementos que nosotros vayamos creando cualquier tipo de elemento en este caso mi elemento curvo lo puedo segmentar le puedo crear aristas perpendiculares y horizontales como yo guste y para esto yo le voy a dar doble clic porque recuerden que lo tengo creado en un grupo le voy a dar doble clic voy a seleccionar la lista de abajo y le voy a dar clic aquí para que me cree una arista perpendicular a la que ya tengo precisamente a la mitad de la distancia y así voy a crearle varias curvas bueno varias aristas y más que nada esto lo hago voy a crear una estructura metálica en todo el elemento como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones y lo hago precisamente en estos modelados para que ustedes puedan ver cómo se pueden utilizar diferentes plugins dependiendo las necesidades que nosotros vayamos necesitando en los proyectos o modelados que vayamos haciendo verdad y si ustedes puedan conocerla y saber para qué sirve este tipo de plugin ok ya lo tengo así ahora voy a seleccionar nuevamente doble clic selecciono esta arista y con este icono voy a extender mi selección a toda la longitud del elemento le doy clic aquí y ya se me seleccionó toda la arista si se dan cuenta simplemente con seleccionar una arista si yo aprieto este icono me selecciona todo lo que tengo aquí y ahora voy a irme a este icono para mostrar las aristas horizontales del elemento me voy a la curva porque voy a seleccionar también las que tengo aquí las perpendiculares y le doy clic ahora lo que voy a hacer todo lo voy a crear en un grupo y ya lo tengo listo ok pues ya creé dos secciones independientes la sección de la cara de este elemento que lo voy a ocultar y ya dejé libre esta especie como de malla y la cual la voy a le voy a crear un perfil tubular le voy a dar punto dos y lo voy a generar ok pues ya está listo ahora voy a aparecer todos mis mis geometrías ocultas ya lo tengo de esta forma voy a cambiar de material voy a poner un vidrio ahora lo que voy a hacer es copiar esta estructura y la voy a voltear para unirla a la que ya tengo para esto voy a utilizar la escala y la voy a voltear de esta manera como si fuera un espejo y la voy a unir ok yo no voy a comenzar a hacer los laterales de exceso tanto de esta parte de aquí como la parte frontal y trasera de mi elemento y para esto voy a ocultar la estructura metálica junto con la cubierta de vidrio y solamente voy a dejar el elemento orgánico esta parte ya no la voy a explicar solamente la voy a mostrar y con el proceso de como se crea estos dos accesos y yo regreso cuando ya estén listos listos y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Ya lo único que me queda es crearle los escalones y también voy a crearle un piso. Solamente voy a mostrar el inicio del proceso de modelado de los escalones. Para no ser más extenso el tutorial voy a partir de un rectángulo. Lo voy a crear toda la longitud del elemento. Y lo voy a extruir y voy forjando los escalones poco a poco y adaptándolos, recortándolo y adaptándolo a la figura ondulada y curva de esta estructura. Y ya está. Y ya está. Este elemento orgánico, ya nada más, bueno ya le acabé de integrar las escaleras, le puse algunas texturas en los dos extremos. Vamos a panear para que puedan verlo de mejor manera en los dos extremos de mi estructura, de mi elemento orgánico. Le agregué un piso. Y les comento, esta estructura, este perfil tubular es opcional, ustedes pueden hacerlo o no hacerlo, si ustedes gustan, si quieren modelar este elemento. Yo básicamente lo hice para que pudiéramos ver la función de otro plugin, como es el Quad Face, en el cual podemos inventar, como ya les había comentado, diferentes tipos de geometrías, geometrías curvas o cualquier otra geometría. Y crear este tipo de formas, otra forma u otra manera de crear este tipo de estructuras. Ahora, ¿por qué no? Vamos a mostrar el modelado sin los perfiles. Bueno, entonces yo lo voy a hacer. Voy a mostrar este mismo elemento en su forma recta, pero sin la estructura tubular. Y también lo voy a mostrar en su forma, bueno voy a colubear el elemento con el plugin de Trueven. También, recuerden que la arquitectura orgánica no va a tener diseños lineales o rígidamente geométricos. La arquitectura orgánica se va a basar más, o este concepto se basa más, en formas onduladas, en arcos y en trazos que sugieren formas más naturales. Bueno, y listo. Ya lo tengo de esta manera. Ahora, si la estructura tubular que le habíamos creado antes, y esta es otra, bueno y esta es otra opción, ¿no? De este elemento. Y les comento ya esta, esta opción de cada quien, como lo que, como lo guste modelar. Ahora vamos a, vamos a cubriarlo con el plugin de Trueven. Solamente oculté el piso y ahora nada más rápidamente voy a seleccionar en un grupo todo mi elemento. Y con el plugin de Trueven, que ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. O para los que están viendo por primera vez estos videotutoriales, es este que tengo aquí, es el Trueven. Selecciono en un grupo todo mi elemento. Y le va a dar 100 grados de curvatura. Y espero a que me lo genere. Ok chicos, pues ya terminé de curviar mi elemento. Ya me quedo de esta forma, manejando los conceptos. Los conceptos de la arquitectura orgánica, donde manejamos más líneas onduladas, arcos. Y formas que se integran en la naturaleza misma. Bueno, pues yo con esto doy por terminado este tutorial. No se olviden de apoyarme con su like si les gustó el video. Y no se pierdan los siguientes tutoriales, donde vamos a ver muchísimas cosas más. Bueno, pues yo con esto me despido. Ya saben, deseándose lo mejor. Cuídense mucho. Bye bye. Hasta luego. Hasta el siguiente tutorial.